Mañanita linda, mañanita clara, mañana preciosa de Guadalajara Las campanas se aman a misa temprana y alegre repican en esta mañana Desde lejos viene el cantar alegre de un gallo que corre por el campo verde Mañanita preciosa como el agua clara, perfumada y tibia de Guadalajara Paisaje imborrable de luz y colores, entre tiros de aves y aromas de flores Paisaje divino que en el alma queda grabado por siempre Con oro y con seda Mañanita linda, mañanita clara, mañana preciosa de Guadalajara Las campanas se aman a misa temprana y alegre repican en esta mañana Mañanita linda, del sol encendido, de blancas palomas que dejan el nido Mañanita preciosa como el agua clara, perfumada y tibia de Guadalajara Mañanita preciosa como el agua clara, perfumada y tibia de Guadalajara Mañanita preciosa como el agua clara, perfumada y tibia de Guadalajara Mañanita preciosa como el agua clara, perfumada y tibia de Guadalajara